expediente abierto es presentado por nueva americana auspician duarte cacabe y los abogados abogados por la república asesinan y sepultan a seis integrantes de una familia yo en ese momento pensé que era una por supuestamente acosaba a la concubina de cruy arroyo folle hablando hablando dijo que iba a tomar venganza por un caso grave que ocurrió contra él todas las brigadas ya tenían su foto en sus oficinas el título de la tragedia martes 10 de abril del año 2001 el diario abc color en sus páginas 28 y 29 relataba asesinan y sepultan a seis integrantes de una familia el texto del diario incluía los detalles de la masacre de san lorenzo seis personas que conformaban una familia fueron torturadas asesinadas y enterradas en una fosa común en una vivienda ubicada en la zona céntrica de san lorenzo el macabro sextuple homicidio habría sido perpetrado entre el jueves y el viernes según las primeras deducciones de los investigadores durante varios días ninguno de los vecinos vio a los miembros de la familia almirón y eso despertó la atención llamaron entonces a la policía y fue así que se descubrió el terrible crimen los intervinientes estiman que una hipotética venganza a causa de un problema relacionado con el dinero podría constituir uno de los trasfondos del terrible caso criminal que sacudió ayer al país el material publicado por el diario abc color enseñaba en detalle la ubicación de la fosa la fosa medía un metro y medio de profundidad por un metro de ancho dentro de ella fueron sepultados la policía iniciaba su investigación descubrir alguna pista en la escena del crimen sería fundamental para dar con él o los homicidas hasta ese momento tampoco había sospecha alguna del posible móvil del crimen ee 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 comisario general antonio mamarra cómo está muy bien le queremos invitar para recordar la masacre de san lorenzo no llamaron recuerdo bien la fiscal blanca agüero era nuevita era una se estrenó ella con ese con ese caso nos fuimos y encontramos cuando llegamos los bomberos estaban en pleno operativo de desentierro de las víctimas recuerdo bien porque había unos unas plantas de mango en el fondo y se estaba desenterrando los cuerpos y todos los cuerpos presentaban está con ojos saltones y la lengua afuera que quiere decir eso y yo le pregunté justamente al forense me dijo estos fueron enterrados vivos un robo fallido un asalto mal planeado un crimen pasional cuál fue el verdadero móvil del crimen de la masacre de san lorenzo quién querría muertos a todos los integrantes de la familia incluidos a los niños quién actuaría con semejante saña y por qué la policía encontraría luego una pista una que conduciría a quien en ese momento se convertiría en el principal sospechoso cuando el comisario antonio gamarra inició la investigación del sextuple homicidio de la familia almirón entendió que era fundamental encontrar algún elemento que lo pudiera llevar hasta él o los sospechosos del crimen un testigo dio un testimonio que en ese momento fue clave la fiscalía le llamó al testigo porque bueno no había testigos sino que a las personas que llamaron y a los familiares de las víctimas los que encontraron y era un sobrino un joven entonces yo le envié a un oficial para que participe de su declaración en la fiscalía y eso fue muy importante porque él esta persona mencionó al sospechoso porque dijo fulano mantener a la europea va a amenazar a huiti ove él mencionó un tal cruy cruy entonces empezamos a buscar cruy yo en ese momento pensé que era un apodo un alias o un apodo y esta persona mencionó que tenía antecedentes los investigadores entendieron que tenía la pista que necesitaban y que debían seguir ese rastro su instinto les decía que ese nombre podría revelar algo importante en la trama lo que encontraron no haría más que confirmar las sospechas un tal cruy quien ya era conocido en el ambiente policial pero el que fue de mucha utilidad es en ese momento fue el en ese momento era el oficial primero creo que es Aldo Escobar un oficial muy activo era que trabajaba en la brigada en San Lorenzo y le pregunté si no le sonaba un nombre que me dijo si se roba coche estaba en la cárcel y le mencioné el caso si posiblemente posiblemente porque y porque porque cuando salió en libertad ahí Aldo habló con él porque era un detenido que se juega de investigaciones a la cárcel y ahí le dijo bombas de COVID-19 cruy y por nada hacemos la libertad y así hablando hablando dijo que iba a tomar venganza por un caso era la vez que ocurrió contra él pero él no tomó porque me dio una conversación informal y él no le tomó muy en serio pero cuando ocurrió eso automáticamente ya relacionó a partir de ese momento los ojos de la policía se posaron sobre él era amigo de los Almirón algún familiar porque el testigo y la policía apuntaron directamente a él ya no como un simple sospechoso sino como el autor directo del crimen pero los investigadores se mantuvieron en todo momento cautos primero habría que encontrarlo teníamos un sospechoso y entonces empecé a buscar y encontré el nombre completo Ruy Arroyo Folle ¿Pero quién era Ruy Arroyo Folle? ¿Y por qué era un sospechoso? La fiscal Blanca Agüero investigó este caso El ciudadano Arroyo El ciudadano Arroyo Ruy Arroyo digamos que vivía trabajaba o estaba mucho digamos en la casa de los Almirón que era un lugar que tenía unos mangales ¿verdad? y la gente llevaba sus vehículos para arreglar era como un el famoso taller manhole que se le dice comúnmente ¿verdad? Entonces Ruy era el que hacía la copia de la llave de tu vehículo él no era un asaltante a mano armada en aquella época era un levantador de vehículos o sea él te seguía y veía donde más tiempo te quedaba y bueno el típico salino con llamar a tu autor o sea ese era él era porque ellos era porque ellos hacían la copia de las llaves de los vehículos cuando estaban en la propiedad de don Almirón que se llevaba para arreglar sí, esa es la información que nosotros tuvimos La prioridad en ese momento para la policía era atraparlo ya tenían el nombre hacia quien varias pistas de la investigación ha apuntado y la historia de cómo lo capturaron es cuanto menos muy curiosa Entonces como tenía yo la ya él no tenía todavía la fotografía de él porque mi base no estaba compuesta todavía de fotografías entonces le llamó eso fue ya a medianoche más o menos le llamó a Shemory ese desentierro terminó al oscurecer más o menos y empezó el interrogatorio el ida y venida la declaración de los de los de los de los parientes de la víctima y a la medianoche más o menos le llamó a Shemory que trabajaba conmigo y le cité para que nos vayamos temprano a Guarambaré a buscar la casa yo tenía un jeep que presté de un amigo porque mi vehículo estaba en el taller un jeep pelado que tenía el techo de carpa y que tenía barras antihuelcos y carrocería abierta carrocería abierta carrocería abierta no tan abierta pero era semi abierta y con ese nos fuimos las 5 de la mañana nos fuimos tomando un mate buscamos la casa enseguida ya nos el barrio San Francisco es chico la ciudad misma no es tan grande el barrio enseguida la gente ya nos dijo vamos a este vamos a hogar pasamos frente a la casa y estaba ahí una señora enfrente llegamos y preguntamos por arroyo y nos dijo la señora no la hipórica pero nosotros ya sabíamos que era la casa entonces pasamos y nos ubicamos hicimos una vuelta y nos ubicamos a 2 cuadras más o menos para que no nos detente verdad y empezamos a mirar ahí ni media hora después ya salió un hombre totalmente raspado la cabeza algo llamativo y me dice Shembori Shembori es un tipo muy inteligente vea ese jefe entonces arrancamos y nos acercamos pero ella estaba entrando nuevamente pero como estacionamos frente a su casa él se quedó a mirar y ahí le gritó ya siempre cruy cruy y el tipo se quedó sorprendido porque le llamó por su nombre a alguien a quien él no le conocía pero que le trató como si fuera su socio y el tipo le dijo a las pintas y dice David y ahí nos bajamos cuando nos bajamos ya empezó un salto pero en la puerta le agarramos el tipo era tenía una fuerza increíble a lo mejor por la situación él sabía ya su culpabilidad acababa de matar a 6 personas a quienes le enterró vivos y ahí yo me di cuenta este tipo es culpable le esposamos a un lado pero no le pudimos llegar a pasar juntar las dos manos para esposarle la otra mano entonces le estiramos y a duras penas le acercamos allí y le esposé por él por la barra por la barra y ahí ya empezó ya la sugerente empezó a empezó a gritar y él mismo así le gritó a su y su mamá eso se desesperaba verdad pero ella tenía antecedentes por no era la primera vez que caía preso por eso justamente él había estado en la cárcel y ya estaba saliendo en libertad hace poquísimo de venida en el ascenso sur cuando eso todavía no estaba el ascenso sur y la de ahí casi se sacó y empezó a traer una una pelea el G en marcha y los dos ahí peleándonos con Arroyofolle dentro del G por suerte no chocamos llegamos bueno inmediatamente hicimos un allanamiento en sus casas era grande comisario él no era Shemory tiene casi dos metros era mucho más grande que él pero el tipo estaba era fuerte con Arroyofolle ya detenido lo siguiente sería registrar su casa quizá con suerte podrían encontrar algunas evidencias que lo vincularan con los asesinatos rápidamente obtuvieron la orden judicial después hicimos de inmediato el allanamiento en su casa y ahí encontramos por ejemplo ya cuando la comitiva llegó a su casa ya vimos algunos algunas movimientos sospechosos por ejemplo el movimiento de la gente los parientes que estaban cubriendo algo y vimos una de las personas se fue tiró algo en el fondo nos fuimos detrás no vimos nada y había un pozo en el pozo tiraron la cam los tipos llevaron las ropas del gimnado nadie ponen ahí tela y llevaron peor ahí pero eso sirvió ¿sabes para qué? sirvió de evidencia en el pozo tiraron el celular de la víctima celular feo también nada de esto cerraba para la policía y la fiscalía entonces ¿por qué Cruy Arroyo Folle mataría a seis miembros de una familia? después yo me enteré para que ocurra eso tiene que haber un motivo muy fuerte ¿verdad? ¿por qué Cruy Arroyo Folle mató a toda esa familia? porque tiene que haber un motivo muy fuerte no es que se fue les asaltó y salió mal el asalto aparte eso en la casa del señor no era gran cosa no sé por qué habría tanto dinero por ejemplo para buscar y matarle a toda la gente tal vez sin saberlo durante el allanamiento encontraron una evidencia que sería fundamental para revelar por qué Arroyo Folle actuaría con tanta hazaña contra los almirón una pieza del rompecabezas que recién al final se darían cuenta los investigadores fue el elemento que sellaría el destino de los almirón fue digamos un allanamiento se hizo en su casa se incautaron evidencias ropa de las víctimas algunas pertenencias de las víctimas también se encontró en una porque era la casa del papá recuerdo en un horno porque el papá era entiendo panadero un contrato privado que después se realizó una prueba documentos sobre este contrato y se se probó que era un contrato privado o sea un contrato de alquiler después nosotros en el curso de la investigación descubrimos de qué era el contrato de alquiler por qué era tan importante en la historia entraremos en detalles de eso después pero téngalo en mente surgían allí las primeras preguntas para los policías y la fiscalía si arroyo folle y don almirón eran efectivamente socios por qué terminaría la historia de esta manera algún negocio que salió mal qué motivo oculto llevaría a arroyo folle a matar a todos los miembros de esa familia él llevaba los vehículos así en una esa según siempre según las declaraciones de de crudo y arroyo en una esa el señor almirón le echa digamos le cuando le estaba levantando un vehículo le le agarra a la policía y bueno y entonces él va preso por lo agravado y estando ahí preso él tenía una mujer con la que él vivía resulta que cruy arroyo folle en aquel entonces estaba en pareja con una hermosa señorita de nombre lidia ayala la joven pareja alquiló una pieza en una propiedad de don nicolás almirón en san lorenzo la mujer quedó sola y este recibió el amparo del señor almirón él le había dado una una un cuarto en realidad era un salón comercial donde ella podía dormir verdad cruy fue arrestado por la policía por robo de vehículos y fue llevado a la penitenciaría nacional de tacumbú su concubina lidia entonces quedó sola pero siempre viviendo en la pieza que alquilaba de la familia almirón cuando la exfiscala blanca agüero dice que almirón le echa a arroyo folle significa que lo delato para que se vaya a preso porque quería don nicolás deshacerse de cruy si eran socios la entonces pareja de arroyo folle lidia podría ser una motivación aparentemente y siempre según las declaraciones tanto de ella como de en aquel tiempo y como de cruy arroyo este señor aparentemente gustaba de esta mujer verdad ya luego la caída de cruy con la policía ya fue producto de esa intención de quedarse con esta mujer era una mujer muy bonita recuerdo don nicolás almirón el jefe de la familia el que sería brutalmente asesinado supuestamente acosaba a la concubina de cruy arroyo folle las quejas que ésta llevaba a cada visita que hacía a la cárcel de tacumbú a su pareja alimentaban cada vez más el odio de cruy arroyo folle contra don nicolás almirón finalmente cae cruy cae preso que marcaría con sangre esta historia una aparente traición de don nicolás molesto supuestamente por el rechazo de esa mujer lo que pasó cruy no lo perdonaría le envían un coleman lleno de marihuana y hacen que vaya la policía a la noche y cae ella con 50 kilos de marihuana el detonante de la tragedia sucedió una noche cuando la entonces dinar allanó la propiedad donde estaba viviendo ya sola la señorita Lidia Ayala en una de las habitaciones se encontraron una carga de marihuana obviamente Lidia fue detenida como la principal sospechosa de operar en el narcotráfico aunque ella desde el primer momento sostuvo que no tenía nada que ver con la carga ¿de quién era la droga doctora? siempre la defensa de ella decía que la droga no era de ella era de almirón no era el robo el móvil del crimen no era el robo bueno ¿qué pasó Iván? Arroyofollas se había ido a la cárcel por robo de vehículo pero él antes había alquilado un tipo salón ahí en San Lorenzo el dueño era almirón posiblemente ellos ya se conocían el tipo salón comercial pero que normalmente algunos usan también como vivienda ¿qué pasa? mientras él estuvo en la cárcel su señora se quedó a vivir ahí y se hallanó el local y en otro de los salones se encontró abundante marihuana bueno y por supuesto la mujer dijo no Juanjo yo no sé de dónde salió esta droga ¿la mujer de cuya rollo? ¿la mujer de cuya rollo? ¿Lidia? entonces lo que sigue se fue la mujer en la cárcel y Mamba es la de quien es el local del señor almirón supuestamente el cargamento de marihuana encontrado en la pieza que alquilaban Lidia quien estaba todavía en libertad y Cruy quien ya se encontraba preso pertenecía a don Nicolás Almirón el dueño de la propiedad sin embargo Lidia fue encerrada en el buen pastor y su pareja Cruy al mismo tiempo estaba recluido en Tacumbo esto fue alimentando su odio porque para él había solo un responsable posible Nicolás Almirón Arroyo Folle entonces exigió a Nicolás Almirón que solucione ese problema y que saque de la cárcel a Lidia y bueno lo que sigue fue la cárcel de la cuña que era ahí pasó el tiempo y se va Cruy al rollo le reclama eso a Almirón porque su mujer está presa y que solucione ese problema porque la mujer no tenía nada que ver en el tema de la droga era la droga de don Nicolás Almirón de don Nicolás Almirón aparte de eso no estaba ni en la habitación de de la mujer ni de la familia ahora de los que alquilaba y si no hay problema va a solucionar el tema pero al parecer este no era el plan de don Nicolás Almirón no solo no iba a ayudar a Lidia sino que haría todo cuanto pudiera para desligarse del asunto mientras la rabia de Cruy se profundizaba aún más sobre todo cuando su pareja quedó embarazada ahora no solo estarían presos él y ella sino también el hijo de ambos estando ella presa tiene las visitas de balas brigadas con Cruy y se embaraza a ella ella tiene una criatura de Cruy estando presa y la criatura tenía problemas de salud sintiendo que tenía problemas neurológicos el chico creo que era un varón bueno todo eso hizo en él digamos esa acumulación de odio porque este caso fue por venganza esa acumulación de odio de años que tuvo porque la mujer si pasó mal estaba presa estaba con un caso por ser condenada por tráfico tenía un bebé enfermo bueno y todas esas series circunstancias verdad hicieron que en él ese cúmulo de odio se explotara digamos cuando salió se vengó de todo lo que encontró en esa casa o sea nosotros concluimos que el motivo fue ese el tiempo no en no 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 eso Gracias. 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 Sin embargo, la entonces fiscal Blanca Agüero creía que existía una vía todavía más segura para condenarlo. Por eso debía confesar el crimen. Sin embargo, Cruy no estaba dispuesto a hacerlo, excepto que la propia fiscal ayudara a su pareja que estaba presa con su hijo en la cárcel del Buen Pastor. ¿Cómo fue la primera entrevista con Cruy Arroyo Folio? Una vez sucedido el homicidio múltiple, esa primera conversación, ¿qué llegó a decir el asesino? Bueno, la verdad que en aquel entonces, recuerdo bien que mis asistentes no querían tomarle la declaración. Era un caso muy impactante, pues. Y sí, él declaró conmigo directamente. Me acuerdo que almorzamos, comimos algo ahí, tomamos una gaseosa y estábamos hablando antes de empezar la declaración. Y él me dijo que él no iba a decirme nada. A no ser que yo haga un trato con él, en el sentido de que me contó lo que pasó, ¿verdad? En off, digamos, hablando, pero nada escrito. Me contó lo que pasó, me contó toda su parte de la historia, ¿verdad? Me dijo por qué hizo lo que hizo. Y que su mujer estaba inocente, estaba con su hijo enfermo ahí. Y que yo tenía que hablar con el juez para explicarle que eso, que la marihuana esa no era de ella. Y exculparle a ella de ese caso porque verdaderamente ella era inocente. Y finalmente la fiscalía accedió. Me consulté con mi fiscal general en aquella época. ¿Quién era? Oscar Germán Latorre. Exacto, el doctor Latorre. Yo me fui hasta la fiscalía general, conversé con él porque la causa de la mujer de Cruyff estaba con, entonces era juez de, el doctor Víctor Núñez, que fue ministro, ¿verdad? Él llevaba la causa de ella. Y la causa estaba ya a punto de culminar en el proceso penal viejo. Entonces yo conversé con el fiscal general para saber si podía yo de alguna manera hablar con el juez de esa causa. O sea, porque nosotros recibimos en el allanamiento que hicimos en su casa, encontramos la evidencia que le culpaba a ella que era el contrato de alquiler. O sea, ese contrato es lo que a ella le hicieron firmar, pues. Y ese contrato es el que él se fue a recuperar de esa causa. Llevó y quemó el contrato. O sea, nosotros, o sea, la policía hizo una reconstrucción y encontramos que sí, era el contrato de alquiler con la firma de ella, ¿verdad? El fiscal general en aquella época me dio venia, ¿verdad? Para conversar con el juez. Me fui, yo en San Lorenzo hablé con el doctor Víctor Núñez, le conté todo el caso. Y el defensor público en aquella época ingresó ese documento como prueba y ella salió en libertad. Ella fue absuelta en ese caso, ¿verdad? Por duda y todo eso. La evidencia que se encontró les culpaba a ella, ¿verdad? Entonces realmente fue un acto de justicia, diría yo, jurídicamente hablando. Entonces, sí, ella salió y, bueno, la vida de ella luego era evidente que no estaban esas cosas. O sea, una mujer totalmente abandonada, sola, sin contactos, ¿verdad? No era posible que ella esté en eso. Cumplido el trato con su pareja y su hijo libres, Cruy Arroyo Folle podría hablar y contar qué fue lo que pasó aquella fatídica noche. ¿Por qué mató a la familia Almirón de esa manera? Finalmente él declaró, ya después, ¿verdad? Sí, declaró y declaró conmigo, como estamos vos y yo hablando. Le encontré una persona calma, no... Mira que yo, bueno, sí era nueva todavía en esa época, pero hoy, que después de 25 años y 24 que estuvo en la fiscalía, te puedo decir que pocos casos que vi así cuando una persona puede llegar al límite de su, digamos, porque era un delito emocional. O sea, es un clásico del delito de odio, un delito de venganza, un crimen de venganza emocional. Bueno, pero en ese momento él estaba calmo, me contó mucha parte, fue verdad su... A pesar de que él obviamente estaba en una declaración inagatoria y la declaración inagatoria está exenta de la promesa del juramento de decir verdad, pero igual mucho, mucho fue verdad lo que contó, que después nosotros pudimos corroborar con las evidencias y los otros medios de prueba que estuvimos agregando a la causa. Parte de ese relato de Arroyo Folle y la evidencia que corroboraba su historia era el famoso contrato de alquiler. ¿De qué se trataba esto? Pasó un tiempo y se va a Almirón, al buen pastor junto a la mujer. Le visita y le lleva un contrato de alquiler. Le dice, es firmaña, ya solucionada, ya firmá, para que sea en una libertad más o menos, que va a firmar por su libertad más o menos. La mujer firma el contrato, pero ¿qué era el contrato? Era el contrato de alquiler. ¿Qué hizo don Nicolás Almirón con ese contrato de alquiler? Se va con su abogado en el juzgado y dice, acá está, yo no tengo nada que ver con este tema de la droga, acá está el contrato de alquiler, ellos son los que alquilaron. Y es de ellos. Acuérdeme, no hay más ambas, es vagina peda. Le complicó aún más a su inquilina. Y ahí sí, le enterró a su inquilina. Para deshacerse del problema, don Nicolás Almirón visitó a Lidia en el Buen Pastor. En una de las tantas visitas, don Nicolás convenció a Lidia de que le firmara un documento. Había sido, era un contrato de alquiler con una fecha atrasada, mediante la cual don Almirón podría finalmente sostener ante los investigadores que el lugar donde fue encontrada la droga estaba arrendado en ese momento por Cruy y por Lidia, por lo que automáticamente transfería la responsabilidad a esta pareja. Un contrato de alquiler, porque la defensa de los Almirón era que ese lugar estaba alquilado por Lidia. Porque ella decía que no era su droga, que ese lugar ella no alquilaba. Entonces sí, también nosotros tuvimos pruebas de que se le visitó a Lidia en el Buen Pastor. Se le hizo firmar ese documento porque había visitas del señor Almirón, visitas de la esposa. Entonces, realmente sí le visitaban, efectivamente le visitaban a Lidia en el penal. Dos días después del descubrimiento de los seis cuerpos, el diario ABC Color accedió al dato que finalmente revelaría el móvil de este homicidio múltiple. Se trataba de una venganza. Resulta que Cruy Arroyo Folle, en aquel entonces, estaba en pareja con una hermosa señorita de nombre Lidia Ayala. La joven pareja alquiló una pieza en una propiedad de don Nicolás Almirón, en San Lorenzo. Cuando Cruy y Lidia estaban viviendo en una propiedad de don Almirón, Cruy fue arrestado por la policía por robo de vehículos y fue llevado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Su concubina, Lidia, entonces, quedó sola, pero siempre viviendo en la pieza que alquilaba de la familia Almirón. Según los antecedentes de la época, don Nicolás Almirón, el jefe de la familia, el que sería brutalmente asesinado, supuestamente acosaba a la concubina de Cruy Arroyo Folle. Las quejas que ésta llevaba a cada visita que hacía a la cárcel de Tacumbú a su pareja, alimentaban cada vez más el odio de Cruy Arroyo Folle contra don Nicolás Almirón. Sin embargo, el detonante de la tragedia sucedió una noche cuando la entonces Dinar allanó la propiedad donde estaba viviendo ya sola la señorita Lidia Ayala. En una de las habitaciones se encontraron una carga de marihuana. Obviamente, Lidia fue detenida como la principal sospechosa de operar en el narcotráfico, aunque ella desde el primer momento sostuvo que no tenía nada que ver con la carga. Paradójicamente, ese contrato de alquiler que don Nicolás Almirón le hizo firmar prácticamente bajo engaños a Lidia Ayala cuando ella se hallaba recluida en la cárcel del buen pastor fue lo que complicaría aún más la situación procesal de la mujer, pero que también sería la sentencia de muerte de don Almirón. Gracias por ver el video. Somos Duarte Cacabelos Abogados, un estudio jurídico líder en derecho penal fundado por el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. En Duarte Cacabelos Abogados, la confianza, la credibilidad y por sobre todo el trato personalizado son nuestra prioridad. Contamos con un equipo de altísimo rigor técnico y con un profundo conocimiento de las leyes penales de Paraguay. Duarte Cacabelos Abogados, comprometidos con la excelencia profesional al servicio de nuestros clientes. Visita nuestra web duartecacabelos.com.py Respuesta inmediata. Es momento de comenzar a creer en vos mismo. Es momento de comenzar tu propio negocio. Es momento del Tata Super Race. Conduce tu propia vida con Tata Super Race. Poder para llevar tu negocio a cualquier lugar. Te acompañamos en tu viaje escolar. Descubre, aprende, enseña y diviértete en cada página con el ABC Escolar. Contenidos superactualizados. Ilustraciones coloridas. Un pasaporte al mundo del aprendizaje. Todos los martes, gratis con tu diario. Apoya al Faber Castell. En este punto de la investigación, la fiscalía y la policía ya tenían una idea aproximada de lo que ocurrió aquella noche de viernes en la casa de la familia Almiró. Arroyo Folli abandonó la cárcel, regresó a su casa en Guarambaré y convenció a su hermano menor, Julio César, de ayudarlo a materializar su venganza. Cruy Arroyo Folli era un habitué de la casa de don Nicolás Almirón. Aquella noche, para llevar a cabo su maléfico plan, tomó coraje en un puesto de asadito que funcionaba en la esquina de la casa de la familia Almirón. Comió asadito, tomó cerveza y preparó la ejecución de su plan. Tenía un obstáculo. Un perro de la familia Almirón. ¿Qué hizo Cruy? Domó al animal y lo encerró en una habitación como para que la mascota de don Nicolás no interviniera ante lo trágico que se venía. Publicaciones de la época sobre la masacre de San Lorenzo relataban, por ejemplo, que tras recuperar la libertad en febrero último, John Cruy había hecho la propuesta de un trabajo a su hermano Julio César para vengarse por temas particulares y relacionados al tráfico de marihuana. Julio César aceptó y fue así como llegaron la noche del jueves hasta el copetín ubicado en Azar y Mariscal Estigarribia de San Lorenzo, negocio explotado por el también detenido Cecilio Echeverría Ovelar, alias Pelé. En el copetín de los Echeverría, los Arroyofolle ingirieron un par de cervezas y permanecieron hasta las 23 del día citado. Nadie más les acompañó en la mesa. Posteriormente, se dirigieron a la casa de los Almirón Colmán, a unos 20 metros del copetín. Una vez adentro, los hermanos redujeron a todos. Los maniataron y amordazaron. Lo que iban a hacer con don Nicolás estaba claro. Pero, ¿y los demás? Cruy decidió que no debía dejar ningún testigo. El hecho ocurrió en un día de lluvia, de mucha tormenta. Viernes 6 de abril. Sí, el patio era de tierra. Se veía el rastro. Estaba muy marcado, seco. Eso se sacó todo, foto, todo. Viste cuando así arrastras algo de adentro hacia afuera y queda un rastro, ¿verdad? Ese rastro había, ¿verdad? O sea, las personas fueron sacadas, ya probablemente heridas o desmayadas de las habitaciones. Y, bueno, fueron tres niños y tres adultos, ¿verdad? Todos con lesiones muy importantes las que causaron la muerte, ¿verdad? En la cabeza. Nunca él nos contó con qué objeto les pegó, ¿verdad? Tampoco nosotros encontramos él o los objetos que usaron. Pero sí debió haber sido algo muy fuerte porque todos los cuerpos tenían rotura de cráneo, ¿verdad? Todos los cuerpos. Primero habrían golpeado a don Nicolás hasta dejarlo inconsciente. Luego a los demás miembros de la familia. Fue entonces que comenzaron a cavar una fosa en el patio donde arrojaron a todos y los enterraron aún con vida. Además de la brutalidad excesiva que empleó Cruy Arroyo Folle, aquel 6 de abril del año 2001, hay un detalle aún que convierte más escabrosa a esta historia. La de las niñas Marilú y Lorenza Almirón. Las hijas de don Nicolás, el jefe de la familia. Marilú tenía 12 años. Era la hija de don Nicolás con Herminia. Lorenza tenía 14. Era la hija de don Nicolás, producto de una relación anterior. Cuando los bomberos desenterraron los seis cuerpos, notaron que las menores de edad habían sido violadas antes de ser enterradas aún con vida. Sin embargo, a pesar de que los investigadores sospechaban de violación, esto nunca se pudo demostrar científicamente. El tema de violación realmente a las niñas, por ejemplo, o a las mujeres, realmente eso nunca se pudo determinar porque el estado de descomposición de los cuerpos ya era muy avanzado. Entonces no podíamos tener la certeza de que eso él haya hecho. Julio César sostuvo en su declaración que su hermano le pidió que cavara una fosa en el fondo del patio. Ya había un pozo chico que continúa cavando, dijo el detenido. Los cuerpos fueron arrojados a la fosa uno sobre otro. Posteriormente cubrieron con arena, basura, leñas, una carpa y finalmente de nuevo arena, según el testimonio. El trabajo fue concluido a las 7 y 30 aproximadamente del día viernes 6 de abril. John Cruyff tomó prendas de vestir de las víctimas, electrodomésticos, joyas y otros objetos que fueron cargados a la camioneta Ford tipo Willys que pertenecía a Nicolás Almirón. Como no andaba, yo empujé la camioneta sobre la calle Azara hacia el bajo y ahí arrancó, relató Julio César al ampliar luego que se trasladaron en el vehículo hasta la casa de Damaso Moreira Wicadan J. Augusto Saldívar. En este lugar dejaron las evidencias y luego supuestamente siguieron viaje con destino a Capiatá. Eran entonces las 9 de la mañana. El vehículo le fue vendido a Juan Carlos Mongeloso y los arroyofolle se esfumaron. En la declaración de Julio César ante los fiscales y los policías no se han detectado contradicciones por lo que su relato fue tenido en cuenta para atar cabos sueltos en la pesquisa judicial. Los agentes señalaron que la etapa investigativa concluyó y que las evidencias reunidas son suficientes para dar por cerrado el caso, al menos a nivel policial. La policía también presentaba en aquella época a los presuntos implicados en el crimen. Un facsímil reproducido en el diario ABC Color identificaba a los sospechosos. John Cruyx Arroyofolle es uno de los supuestos principales implicados en la matanza. También violó a dos de las mujeres antes de asesinarlas. Está recluido en la cárcel en la cárcel de Tacumbú. Julio César Arroyofolle participó activamente en la perpetración material del terrible caso criminal. Sometió sexualmente a dos de las mujeres. Está detenido en sede de investigación de delitos de la Jefatura de Policía Central. Cecilio Echeverría Ovelar alias PLI encargado del copetín donde poco antes de la masacre estuvieron ingiriendo cerveza Los Arroyofolle. Para los investigadores sabía con precisión el plan de los homicidas. Está recluido en Tacumbú. Damaso Moreira Su casa de J. Augusto Saldívar fue utilizada como escondite de los electrodomésticos, joyas y ropas que pertenecían a las víctimas. Guarda reclusión en Tacumbú. Juan Carlos Mongeloso Es sospechoso de haber reducido la camioneta Ford tipo Willis que pertenecía a Nicolás Almirón. Tiene arresto domiciliario. Kempe y Diego Armando Arroyofolle ambos están detenidos aunque para los policías ninguno de los dos tiene vinculación con el caso. Podrían ser liberados. El informe Hace 23 años ocurrió la masacre de San Lorenzo. Fue un sextuple homicidio perpetrado por el célebre criminal Cruy Arroyo Foye. Cuando en venganza Cruy mató a toda una familia conformada en ese momento por seis integrantes. Fueron torturados hasta la muerte y luego enterrados en el patio trasero de su propia vivienda. Cruy Arroyo Foye tenía 27 años. Vivía en Guarambaré. Uno de los cuatro hijos, todos con nombres de futbolista. Kempe, Diego Armando, Julio César y él, Cruy. El mismo nombre de aquel gran goleador holandés que deslumbró en el Barcelona de España. Cruy Arroyo Foye y su concubina vivían en un inquilinato en San Lorenzo. Cuando eso, Cruy ya estaba inmerso en el mundo de la delincuencia. Era un emergente robacoches que entraba y salía de los calabozos de la comisaría. Pero nunca nada serio hasta que finalmente aquel año encontraría la desgracia. El sextuple homicidio fue descubierto una calurosa tarde del lunes 9 de abril del año 2001. Aunque en realidad ya habría ocurrido tres días antes, el viernes 6 de abril de aquel año. El escenario de la tragedia. Una modesta vivienda situada en la calle Azara y Ruta Mariscal Estigarrivia, en pleno centro de San Lorenzo. Cerca del estadio del Esportivo San Lorenzo, el Popular Rayadito. Las víctimas de la dantesca escena fueron el dueño de la propiedad, don Nicolás Almirón, quien tenía 70 años. Su concubina, Herminia Colmán, de 33, y la hija de ambos, Marilú Almirón Colmán, de 12 años. También fue ultimada la hija del hombre, Lorenza Almirón, quien tenía 14. Igualmente perdieron la vida Melania Colmán y su hijo Gustavo Ortiz Colmán, la hermana y el sobrino de Herminia Colmán, respectivamente. El principal autor del hecho, el guarambareño Cruy Arroyo Folle, quien tenía 27 años de edad y que en ese momento ya era un emergente delincuente. Roba coches de profesión, entraba y salía de las comisarías. Todas las brigadas ya tenían su foto en sus oficinas. La particularidad y la conexión entre Cruy Arroyo Folle, el asesino, y don Nicolás Almirón, el asesinado, es que luego de la última vez que estuvo preso, Cruy Arroyo Folle se juntó en pareja con una mujer con la que alquilaron una piecita en una propiedad perteneciente a don Nicolás. Sin embargo, fiel a su estilo, Cruy seguió delinquiendo hasta que finalmente fue encarcelado una vez más. Estando él tras las rejas, su concubina también fue detenida luego de que encontraran una carga de marihuana en la pieza donde ella dormía habitualmente con Cruy. Cruy Arroyo Folle siempre sostuvo que la droga era de don Nicolás, el dueño de la propiedad. Pero éste supuestamente se negó a ayudar a la mujer de Cruy cuando ella fue recluida. Esta omisión de don Nicolás lo llevaría a la muerte a él y a cinco miembros de su familia. Increíble, o sea, uno conversa con él y no va a creer que una persona puede ser capaz de, bueno, de hecho yo creo que cualquier persona es capaz de cometer un, no sé si un hecho como este, pero no todos tendremos la misma capacidad de referencia, creo que se llama hoy, de enfrentar los problemas, ¿verdad? Pero sí, verdaderamente yo le vi a él, en el momento que me contaba algo que pasó, muy convencido de que esta persona, este señor, me perjudicó mucho a él y a su mujer. Eso él temía muy, como que nunca le perdonó. Viernes 6 de marzo del año 2001. Cruy Arroyo Folle reclutó a su hermano Julio César, quien era menor de edad. Fueron decididos a cobrar venganza contra don Nicolás Almirón, por la traición que supuestamente había cometido él. Solo que la venganza resultó ser mucho más costosa para la familia de don Nicolás, que fue asesinado junto con su mujer, sus dos hijas, su cuñada y su sobrino también adolescente. Los seis cuerpos fueron enterrados en una fosa común, en medio de tres plantas de mango, en el fondo de la propiedad que alguna vez funcionó como taller mecánico y que don Decruy Arroyo Folle comenzó su carrera delictiva. La motivación principal no fue el robo, no fue un ataque sexual, no fue un crimen pasional. Era recuperar un contrato de alquiler que don Almirón le había hecho firmar bajo engaños a la mujer de Cruy cuando ella estaba presa. ¿Qué quería lograr Cruy Arroyo Folle además de matar a don Nicolás para cobrar venganza? Recuperar la evidencia que exculparía a su mujer y la ayudaría a salir de la cárcel. Efectivamente, encontró la evidencia, solo que se excedió en sus acciones. Cruy Arroyo Folle tranquilamente pudo haber recuperado el contrato de alquiler e impulsado la liberación de su mujer. Sin embargo, la sed de venganza lo habrían consumido ya mucho tiempo antes. ¿Fue un crimen de odio? Sí, un crimen de venganza, uno de los primeros que conmocionó a todo el Paraguay hace 23 años. Expediente Abierto Fue presentado por